Acá lo que tiene que llegar es a ver cuáles son o quiénes son esas autoridades jerárquicas porque los que han sido aprendidos han sido dos funcionarios de baja jerarquía y aquí ellos no son los dueños de la droga desde mi perspectiva. Creo que hay muchas otras autoridades o por lo menos personas de más arriba a los que tienen que, por supuesto, investigarse y también hacer conocer los nombres y presentarlos ante el pueblo. No es suficiente que hayan presentado dos funcionarios de Nabol, sino acá todavía hay mucho que hacer y el ministro de gobierno con la misma rimbombancia con la que presentó a estos dos funcionarios tendrá que presentarnos a los otros partícipes de esta organización criminal el ministro de Obras Públicas, que además no es el primer caso en el que esta cartera de Estado se ve involucrada en actos de corrupción y vinculadas a delitos, sino también hay otros casos, el caso de la ABC, por ejemplo. Entonces él tiene que ser mucho más responsable. Gracias.